¿Cómo nació Cuatro Gatos? Con una idea de cuatro o cinco amigos, son cinco en realidad, estábamos queriendo en realidad hacer otra cosa, queríamos abrir un local diferente de los que teníamos en ese momento y nada, uno de los chicos dijo, tuve un sueño, así, I have a dream, y dijo, nosotros no tenemos que seguir sumando al mercado, tenemos que abastecer al mercado, y dijo, vamos a ponernos a servir. ¿Y eso cuándo fue? Esto fue en el 2018, se empezó a gestar a principios del 2018 la idea, y se terminó de concretar en septiembre del 2018, y lo estábamos haciendo nuestra primera cerveza. La fábrica en realidad surge ahí por el 2018, y lo que hicimos nosotros fue empezar a ver cómo conformar la fábrica, digamos, y uno de los chicos también lo mismo, empezamos a ver si la hacíamos acá, si la pedíamos afuera, qué sé yo, y tuvimos un buen contacto, la verdad, con gente de China, y encargamos toda la fábrica de China, digamos, trajimos toda la fábrica de China, que eran unos fermentadores de la hostia, una tecnología, la verdad, tremenda, muy muy de punta en ese momento. ¿Se mandaron directamente? Nos mandamos directamente, exacto, nos juntamos con dos amigos también, que ya estaban haciendo cerveza antes, y le dijimos, che, tenemos este proyecto, vamos para adelante, vamos para adelante, dale buenísimo, y se sumaron ellos, y ahí empezamos a hacer cerveza, digamos. Y también lo que nos pasó con este abastecimiento del mercado, es que nosotros, como tenemos ya dos restaurantes propios, nosotros ya sabíamos que teníamos esos litros vendidos, entonces, ya era como... ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? A Bocado, A Bocado y A Cantina, A Bocado, Gran Cantina y A Cantina, de hecho tienen hoy en día dos Instagram diferentes también. ¿Y dónde quedan esos? ¿Y dónde están ubicados? Están en French y Colonel Díaz, está Gran Cantina, A Bocado, Gran Cantina, y en French y Ascuénaga, A Cantina, que es el que está desde el inicio de 2015, arrancamos con 2014 o 2015. ¿Por qué el hombre Cuatro Gatos? La verdad, estábamos sentados una vez que ya habíamos decidido, que ya habíamos puesto la idea, que ya estábamos un poquito más centrados, y dijimos, ¿cómo nos llamamos? ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo nos llamamos? Y bueno, hubo diferentes ideas y qué sé yo, y aparte la idea era también que esté asociado a algo fácil o simple de personificar, digamos, de darle, digamos, un personaje, digamos, que bueno, también a raíz de eso surgió el gato impresionante. Y éramos cuatro en ese momento sentados una vez y, che, cuatro gatos locos, qué sé yo, bueno, le sacamos el loco, y la verdad es que terminamos siendo cuatro gatos que un poquito la parte felina, un poquito toda esa precisión, un poquito todo lo que nos representa hoy, lo que quisimos en su momento también al principio representar con la marca. Esta es una interrupción del comando Crespo. Todo lo que están escuchando no es cierto. El verdadero genio detrás de todas estas birras soy yo, el creador absoluto, y ahora voy a tomar las fábricas. ¡Noooo! ¡Déjenme! ¡Me vengaré! ¿Con cuántos estilos empezaron y cuántos tienen hoy por hoy? Empezamos, en realidad, con cuatro estilos. Me estoy remontando hace un montón de tiempo ya, pero creo que sí que eran con cuatro estilos. Al principio estábamos jugando con una Lager, arrancando y probando un montón de cosas con la Lager, que la verdad es que fue un poco nuestra punta de lanza. Salía muchísimo, muy muy rica salía y salía muchísimo. Lager, Scottish, Honey y teníamos una IPA en ese momento. Ahora ya después empezamos a sumar un par más de estilos. Bueno, contamos un poquito de los estilos que hay ahora. Ahora justo estamos tomando uno de los medalleros, ¿no? Uno de los medalleros, saludos. Quizás, no sé si es el más medallero, que es la Scottish. Es la primera medalla que tuvimos, la verdad que fue una emoción zarpada. Estaba open ahí también. Fue la Copa Argentina de Cervezas, si mal no recuerdo. La Copa Argentina de Cervezas desde el 2022. Hoy en día expandimos un poquito más. La Lager se transformó en Golden. Golden, Honey, Scottish. Tenemos dos estilos de IPA y hacemos mensualmente, estamos tratando de hacer una cerveza diferente. Y están metiendo colaborativas. Y colaborativas, exactamente. Sean especiales o colaborativas. La idea es, trajimos de hecho ahora el último mes un fermentador nuevo de mil. Y la idea es hacer ahí, divertirnos. Bueno, que es con lo que vamos a divertirnos hoy, ¿no? Exactamente. Porque lo estrenamos con la nuestra. Exactamente. Lo estamos estrenando como primera colaborativa que hacemos ahí con Oak. La Cerveza de Cervezas Contame un poco de qué se trata la cerveza que van a hacer con nosotros. O que vamos a hacer juntos. Me dijiste que tiene un par de agregados que están muy copados. Sí, está divertido, sí. Es una, es una Golden, es una Hopi Golden, sí. Digamos que van a tener un agregado de lúpulo en Dry Hop. Una Hopi Golden con pepino y coriantro. La verdad es que hicimos ahora, hace poquito, una de trigo también colaborativa con unos chicos, los chicos de Zampa que están acá a la vuelta. Y le metimos ese coriandro, íbamos a hacerla solo de pepino, pero dijimos, metámosle el coriandro porque le dio un frescor que la verdad es que le va a venir muy bien y va a quedar tremenda. Entre un poquito de ese Hopi, el pepino y el coriandro, va a estar redondita, va a estar. Y ya me imagino que va a tener baja graduación alcohólica, bien piletera. Va a ser bien piletera, sí, sí. No sé si baja, bueno, la graduación alcohólica va a ser parecida, pero lo que sí va a ser es muy, muy de alta automovilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!